¡Hola! ¡Soy Goku! Hola, te presento esto, el Dragon Ball. ¿Te lo quieres conocer? ¡Qué bueno! Hace tiempo que nos vemos a Goku. Es un pésimo padre, a quien le gusta comer y tiene un espíritu de lucha formidable. ¡Ahhh! Pero jamás me voy a creer Goku. Estás mintiendo, Goku. No te creo. Cuando tenía 10, 12 años, mi viejo me regaló un VHS de la saga Excel y estaba en japonés, no entendía nada. Pero vi que habían unos personajes rubios y que se peleaban. Y, aparte, había un mono verde que era Cell, en ese momento. Y le dije, ah, qué entretenido. Y después, cachai, que la persona de Armega. Y así empecé a seguir un poco esto que es Dragon Ball y que no solo era un anime, yo empecé que era solo un anime, pero me di cuenta que salió un manga de una revista japonesa, cachai, de que es todo, es cultura general, de que hay juegos, de que hay libros, que hay figuras, que hay zapatillas, que hay poleras, que hay un juego de cartas, cachai, y que hay una película que se truena en los cines y que la rompió, cachai. Cuando lo vi por primera vez y dije, se están agarrando a Combo y tienen poderes como, y lanzan rayos y les dan electricidad por los lados, dije, oye, que la hueá bacán, así como la zorra. Como que necesito esto en mi vida. Yo creo que fue, sí, fue más de grande, más de grande porque tenía un poder adquisitivo para obtener cosas. Y creo que cuando estuve en Japón, conocí como la meca de Dragon Ball. Dije como, sabes, eres muy extraña, pero no importa, sígueme. Como se ve, Krillin es mi personaje favorito, que es el amigo de Goku, el que ha muerto siete veces. Según Toriyama, que es el creador, en su momento, él dijo que Krillin era el humano más fuerte, pero efectivamente Krillin es mi personaje favorito porque me gusta su carisma, efectivamente no es el más poderoso, tampoco es el más miedoso, pero siempre está ahí cuando Goku lo necesita, o la tierra necesita luchar contra algún enemigo. Krillin, Krillin, ven, por favor, acércate, Krillin. Y yo tengo mucho de eso, trato de siempre estar, cuando mi gente necesita algo, yo siempre estoy ahí, a veces no nos puedo, quizás, ayudar de la mejor forma, como Krillin. Comenzó siendo un alumno del Maestro Rochi, que era pillo y que hizo el camino del héroe, siempre a danzas de Goku de ser fuerte y mejorar y pelear y luchar y seguir luchando, si te matan te levantás y volvís. No debes embriagarte hasta ahora del día, ¿qué es un consejo? Me cómete de aquí. Krillin, Krillin, no te acerques. ¡Ahhh! 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 ¡Krillin! Mucho de Krillin está en mi desarrollo de vida normal. Yo creo que llevo unos 5 años buscando figuras de Krillin, 5 o 6 años más o menos. A ver, la primera figura que me compré de Krillin fue esta de acá. Esta de acá me la compré. Le tengo un cariño por ser la primera. Esta figura que venía en el año 92, venía en una caja con Gohan, que está acá. Y esta figura tampoco la podéis encontrar en cualquier parte. También la compré allá en Asia. Y esta es mi figura favorita porque es súper articulada, puedes cambiar cabeza, manos y cosas así. Vamos a abrir todas las manos, las cabezas, son tres. Tiene una esfera de dragón y con la piedra con la que Krillin le hace trampa a Goku en un capítulo de la serie. Tome, aquí está la piedra. La encontraste muy rápido, Krillin. A ver. No quieras pasarte de listo, muchacho, esa no es la piedra. Además, Krillin no es tan popular en el macro. Si gustara Goku o Vegueta, claro, estaría cagado. Efectivamente, hay figuras súper caras, ¿cachai? Pero como Krillin no es tan caro, no es tan complejo de coleccionar. Últimamente he estado pensando, no sé si tenga la capacidad para hacerte feliz. Por eso, mejor... Adiós. En figuras compro en tiendas, más que a gente, por el tema de que algunos se venden piratas. No sé, pues este Krillin, efectivamente, es muy difícil encontrarlo, lo encontré en una feria. Algunos me lo han regalado en grupos de Facebook. Hay una comunidad de Dragon Ball súper, súper grande. Conozco a harta gente, como que tiene cosas de Dragon Ball, muchos me regalan y tengo otros amigos que me avisan de cosas. Como, oye, Víctor, ¿sabes qué? Me etiquetan. Ese es mi poder, mi poder. Pelé en el colegio, varias veces. Sí, pelé en el colegio, pero nunca como... Bueno, pelé en un Kamehameha, no. Lo mismo, para mí es lo mismo que con los videojuegos. Poniendo en el caso, yo tuve mi primera consola a los cinco años y mis viejos siempre me inculcaron de que era videojuegos, ¿cachai? Que no era la vida real. Yo tenía que tener amigos, salía a la calle, entonces nunca pasó más allá. Pero no, jamás, nunca me dio por creerme Son Goku o Vegeta. No voy a ser así y no me va a brillar el pelo azul. Muy bien, sé cómo te sientes. ¿Estás listo, Trunks? Sí. Yo las figuras las guardo en una caja y cosas por el estilo. Otras las dejo ahí para que la gente las pueda ver, porque me gustan. Otras las tengo en mi pieza, los cuadros también enmarcados en mi habitación. Los libros están en su librera, entonces no tiene mayor secreto. No me gusta no andar mostrándolo. Efectivamente, yo no puedo dejar todo esto a la vista de todo el mundo. No me gusta. De hecho, yo normalmente cuando tengo algo nuevo lo uso una story, una foto. Yo no sé si al umbral es la palabra, pero me gusta un poco demostrar mi amor por Dragon Ball. O sea, básicamente esto es, te gusta y lo juegas y lo disfrutas, no sé. Y quizás cuando yo tenga hijos, les voy a decir, oye, a mí me gustaba esto y me gustaba y lo que dijera el resto me importaba un bleo, ¿cachai? Me importaba nada. Hay muchos que me han dicho, me acuerdo cuando me hice los tatuajes, estos dos, me dicen, ¿qué le decías a tu hijo? No, pues me gusta Dragon Ball y si te gusta bien y si no, bien, ¿cachai? Como que no me hago mayor drama ni mala sangre por eso. Esto uno es esto, uno de mis tatuajes, en la escena final de Dragon Ball Super, que es un fondo plomo, con la cara de ellos enfrentándose, Goku y Vegeta. Acá tengo mi personaje favorito de screen y color con algo de manga en blanco y negro. No hay adelante, no hay otra ura. Y no hay otra ura. ¡Dragon Ball Dragon Ball es la mejor, eso va a ser lo mejor! El arco de Vikoro Daimaku, lo vi hace poco, y está buenísimo, puu, lo de super no llega ni a los talones, ¿cachai? Cuando estaba en Dragon Ball, yo creo que era por la edad, lo vi la primera vez que tenía 10 años y estaba como un niño, ahora trato también de hacer lo mismo pero a veces no se puede. ¿Cómo te llamas? Me llamo Son Goku, pero me gusta que me digan Goku, ¿y tú? Pues yo me llamo... ¡Ya dijime! Bulma. En película está un futuro diferente, en la historia de Gohan y Trunks del futuro, y me volvió la cabeza y la voz es buenísima, está súper bien hecha y muy al callo y al hueso, muy poco relleno, más encima lo mezclan en la serie cuando Trunks deja el futuro para juntarse con los guerreros Z y derrotar a Z, ¿cachai? Malditos, esta vez no los perdonaré, vengaré la muerte de Gohan, así que prepárense para morir. Este tonto no quiere entender, detestamos a los perdedores como tú. La historia original de Bardock también me gustó mucho, y tiene un soundtrack bien pegote, bien bacán. Y de mi arco de Z, la saga de Freezer, mi favorita, cuando consequentemente Krillin muere y Goku se transforma en Super Saiyan, así que denle las gracias a este pelado por haber fallecido. ¡Ya basta Freezer! ¡Goku! Este es un libro de los 30 años, el aniversario de Dragon Ball, lo compré en Japón, y este es efectivamente un libro ya más con la historia de Dragon Ball, donde puedes ver de todo efectivamente, con los videojuegos, dibujos de la serie, del manga. Esto ya es más para fanáticos duros del concepto de Dragon Ball, ya no sé qué dice, porque no hablo japonés, pero ya con tenerlo y acá no lo vendan, me siento feliz. Tierra, mar, y también todos los seres vivientes, por favor, denle un poco de su energía para poder formar la granja en Kitama. El juego de cartas de Dragon Ball, que ya es del 2017, va en 6 ediciones, y acá por ejemplo tengo a todos los personajes o líderes que uno utiliza. Si algún día yo me retiro, con esto me quedo. Si tú ves, este es tu líder, que es Super 17, y efectivamente tengo protectores de oculto y distinto, se me parece, efectivamente, como arte de algunos de las series y otros dibujados específicamente para esto. Yo me tatué esta imagen, que es el Super 17 lanzando su campo de energía. El rato, efectivamente, es un mazo que juega con el efecto androide. 18, 18 es una mujer tan linda como todas las demás. Si ese maldito científico no la hubiera reconstruido, ella no tiene la culpa. Pobrecita, no hay que destruirla. ¿Qué estás diciendo? Él podría fusionarse con ella, se convertiría en un guerrero perfecto y acabaría con todas las personas de este mundo. Me gusta el formato físico. Realmente la gente de mi edad nos criamos en los 90 y nos criamos con el DHS o con la piratería, con el CIGI paraguayo. Entonces, creo que lo que diga como, prefiero lo digital, no tener el diógenes, se respeta, todo ok, pero no es lo mismo. Me gusta tener el físico y poner a Jiren en su posición y atacar y hacer como que pegue un combo, ¿cachai? No sé, tipo de hueá. Puede valer dos pesos, pero ya con tenerlo en mi casa me da una satisfacción así como, tengo la hueá. ¿Qué estás haciendo? Nada, solo estoy verificando que no nos estén volviendo a engañar, es una precaución. ¡Esta es la realidad! Bueno, como cualquier fanático de Dragon Ball, es una foto con Toriyama, yo creo. Me gustaría conocer una obsesión o algo a lo que he puesto, es poder ganar un campeonato grande de cartas con Krillin, ¿cachai? Pero sí, lo más, lo que respiro es conocer a Toriyama y decirle a Toriyama, gracias. ¡Qué calidad! Es la espalda de Shanglón. No sé, Dios mío. ¿Qué chicos con esta velocidad? Gracias.